Hola amigos, bienvenidos al canal, ¿cómo están? Bienvenidos leones, leonas, capítulo 1007, qué capitulazo, en general, muy bien armado todo el capítulo, pero claro, el final es lo que nos trae a todos a debatir. Y no quiero presumir, pero creo que encontré la solución de quién es realmente esta figura que aparece en el final. ¿Onimaru? No, no es Onimaru. ¿La tetera Tanuki de Tama? No, 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 tampoco. ¿Un dibujo de Kanjuro? No. ¿La tarina de Bond, Bond Clay? Tampoco, no, 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 no hay chance de que sean ninguno de ellos dos. Ni siquiera lo conocían a Oden, no, no es ninguna de las opciones que vinieron escuchando hasta ahora. Tengo una propuesta personal que no se dijo hasta ahora y creo que está fundamentada. Con paneles les voy a mostrar por qué creo que es quien yo creo que es. Pero antes vamos en orden porque a pesar del gran shock que aparece al final, como digo antes, hay cosas para debatir en el capítulo, hay cosas interesantes y no quiero dejarlas pasar. Así que sírvanse un cafecito, relájense y hablemos del capítulo 1007. Algo que vengo hablando hace rato en el canal es que Quinn iba a pagar caro el maltrato que estaba dándole a sus subordinados y Chopper aprovecha este maltrato para hacer que la alianza sea grande e invertir un poco más el tablero de Go que vimos hace unos cuantos capítulos del CP0. Ya vimos que Tama había convertido a los Gifters hacia nuestro bando y ahora los Pleasures y los Waiters también son convertidos por parte de Chopper. Y este tablero poco a poco empieza a estar a nuestro favor, ¿no? En estos momentos yo no creo que hayan sido todos los Pleasures, todos los Waiters, todos los Gifters que hayan sido transformados, pero sí una gran porción, lo cual ahora equilibra todo y hace que la ventaja por ahí que tenía el lado de Kaido ya no sea tanta la ventaja. Ahora, la mayor fuerza militar en el lado de Kaido está en el Tobiropo, en las Calamidades y en Kaido. ¿Contemos la Big Mom? ¿No contemos la Big Mom? No lo sé. Pero los Pleasures, los Waiters, los Gifters, los Samurai normal que tenía ya no están. Incluso el Mini Waragumi y el Oniwa Manchu están derrotados, así que ya no tienen tanta ventaja militar. Y lo bueno de que esto haya avanzado finalmente es que Marco vimos que estaba medio entre las cuerdas con este tema. No sabía cómo iba a encargarse de Queen y de King. De hecho estaba diciendo, por favor, Tanuki, apúrate. Ya no podía más, ya no los podía aguantar. Y ahora, Chopper enojándose. Rumble Bully. ¡Pah! ¡Yo no soy un Tanuki, carajo! Algo que genera la mejor parte del capítulo, lo más gracioso. Todos con esa cara de, ¡Uy, perdón, yo también te llame Tanuki! Muy, muy gracioso. Sobre todo la cara de Drake. Increíble, exquisito, me encantó. Pero también hay que aclarar que esto también ha bajado un poco el poderío militar nuestro por parte de Giógoro. Porque Giógoro ya no es esa bestia gigante Gear Forth, sino que volvió a su forma de abuelito pequeñito. Pero saliendo de esta escena, que es genial, pero entremos a la que probablemente sea una de las escenas más importantes del capítulo. Si no la más importante para el desarrollo de esta guerra. Y es que Momo está hablando con Yamato, está hablando con Shinobu. Momo se siente un inútil y siente que no está ayudando para nada en esta guerra. Y esta escena está conectada con la escena del CP Zero. Son prácticamente una sola escena. Porque ahora el CP Zero está hablando de la fruta que estaba en Punk Hazard. La fruta que Momo acaba de consumir y la que hizo que se convierta en dragón. El CP Zero dice que la creó Vegapunk, algo que ya sabíamos. Y que supuestamente es una fruta fallida. Pero no está del todo claro. ¿Es fallida realmente? Porque Momo hasta ahora la única diferencia que tiene con Kaido es el color y el tamaño. Y ambos podríamos llegar a atribuirlos, en realidad, al tamaño de la forma original. Kaido es una bestia enorme. Momo es un niño apenas, inmaduro. Entonces, no sé, la edad tal vez es lo que le da el color. Y el tamaño también es lo que se le da, digamos, el tamaño de la forma básica. Y por eso es que Momo no es tan gigantesco como Kaido. Y ahora, ¿por qué es tan importante esta escena? Porque esta escena en realidad me pone a mí algo feliz, ¿no? Porque es algo de lo que vengo hablando ya hace rato. Y es el papel de Momo en Guano. El papel de Momo en Guano, lo que yo venía diciendo, es que la fruta iba a tener un gran papel. Para algo le dieron esta fruta de dragón. La misma fruta que Kaido no es simplemente la paradoja de que justo tiene la fruta a la que, no sé, el país le teme. No, no, no. Esto tiene relevancia. Lo que yo proponía es que cuando Kaido soltara a Onigashima encima de la capital de las flores, iba a ser el mismo Momo el que terminara por sostener esta isla. De la misma manera en la que Kaido está sosteniendo la isla con las nubes que creó, Momo va a hacer lo mismo. Momo va a crear las nubes alrededor de Onigashima para sostenerlo. Esa es la manera en la que Momo va a dar, va a sentirse útil en esta guerra. Salvando al pueblo de Guano y la capital de las flores. Pero claro, Momo es inexperto. Tal vez no llegue a lograr detenerla del todo a tiempo. Y solamente empiece a realentizarla poco a poco. Y va a necesitar una última pizca de ayuda. ¿Y de quién puede ser esta ayuda? De los mismos Vainas. Los Vainas también necesitan algún tipo de rol y papel en esta guerra. ¿Y qué mejor papel o rol que devolver el favor que Oden le hizo al salvarlos? Para salvar a Guano. Y salvar a Guano de la misma manera en que Oden los salvó a ellos. Y es sosteniendo la isla de Onigashima encima de las espaldas de los nueve Vainas. Claro, ustedes van a decir, los nueve Vainas van a sostener las no sé cuántas toneladas de peso de Onigashima. No realmente, en realidad. O sea, Momo ya va a estar sosteniendo. Tampoco Momo. Las nubes que cree Momo van a estar sosteniendo la mayor parte del peso. Ellos van a hacer el último esfuerzo por detener la isla para que no destruya todos los habitantes de la capital de las flores. Pero hablando de los Vainas, ahora sí pasemos al flanco final en el que vemos a los Vainas. Viendo la llegada de su antiguo maestro de Oden. Porque eso sé que es lo que todos quieren hablar. Lo que todos quieren escuchar. ¿Qué es lo que tengo para decir sobre este tema? A ver, no lo voy a negar. Hasta hace unos días atrás estaba sosteniendo el estandarte de si es Oden. Oden volvió. Porque no veo que tengamos chances de ganar esta guerra. Sinceramente no creo. Y de hecho lo vengo diciendo hasta el tiempo. Esta guerra la vamos a perder. Esta guerra la vamos a perder. Con la aparición de Oden al final del capítulo 1007. Dije, ¡Apa! Ahora con Oden arriba tal vez tengamos una chance de ganar esta guerra. Por eso es que quería que fuera Oden. Pero es cierto que esto abriría un montón de huecos argumentales en la historia. Así que volví a leer el flashback de Oden en busca de algún tipo de prueba que pudiera darme alguna otra propuesta. Y hablemos un poquito de todas las propuestas, de lo que pienso, de todas las propuestas que hemos escuchado más o menos en la comunidad hasta hoy. Antes de hablar de lo que yo les vengo a decir. Como les dije al principio del video, en realidad los que más posibilidades les veo fuera de lo que yo creo son Onimaru y el Tanuki, la tetera Tanuki de Tama y de Tenguyama. Son realmente los más factibles que puedan llegar a ser de las opciones que se están dando en la comunidad. El problema que veo en esto es que, de ser alguno de ellos dos, no creo que puedan engañar realmente a los vainas y hacerles creer que son el verdadero Oden. Lo cual generaría un pequeño problema y es que este cliffhanger sería completamente en vano. Solamente sería un cliffhanger para el shock y después la próxima vez que nos aparezca en esta escena va a ser ¡Puf! Ya está, soy el Tanuki. ¡Puf! Ya está, soy el zorro. Hasta ahí llegó el Oden falso. No me gustaría que sea solamente una herramienta para sorprender al lector. Me gustaría que este tema de Oden se utilizara en la historia. Así que, como no van a poder engañar a los vainas, ni el Tanuki, ni el zorro, porque no conocían tanto a Oden como lo conocen los vainas. Entonces, personalmente digo, no son ni el Tanuki ni el zorro. Katarina Devon, Bon Clay, mucho menos. O sea, Bon Clay nunca tocó la cara de Oden como para poder convertirse. Katarina Devon podría haber visto el póster de Se busca de Oden como para convertirse en él. Pero, o sea, la relación entre Oden y los vainas, también, de vuelta, entramos en este tema de cómo los engaña. Es medio difícil, es bien difícil. No compro tampoco a Katarina Devon justamente por eso. Uno, ¿cómo sabe la relación entre los vainas y Oden? Que existe esta posibilidad de viajar en el tiempo si recién están llegando a Wano. No me la creo tampoco. Katarina Devon también está descartada. No. También está la opción de que sea un fantasma de Oden, que viene del pasado solamente por unas horas. Que sea un fantasma de Oden. Que sea un fantasma de Oden descartado. Abre la puerta cuando entra. Así que no puede ser. Un fantasma no tocaría una puerta. Que sea alguien, uno del pasado que vino solamente por unas horas y después de volver al pasado. Entra en problema con lo que nos dijeron de la fruta. Que es que nadie puede volver al pasado. Con lo cual, si vamos a creer en los planteos y en las limitaciones que ya nos dieron de la fruta. Entonces no podemos crear nosotros una posibilidad como para decir, esto podría ser. O sea, estamos inventando sobre algo que nos dijeron que no se puede. A ver, ¿puede ser alguna de estas opciones? Sí, definitivamente puede ser. No estoy diciendo que lo que yo estoy proponiendo es la verdad. Pero estoy proponiendo otra cosa que me parece un poco más factible que lo que se viene hablando hasta el momento. Y sí, soy consciente que hasta ahora no mencioné otra de las posibilidades que se están hablando en la comunidad. Y es que sea un dibujo de Kanjuro. Y si bien dije al principio del video que no es un dibujo de Kanjuro... Un poco... Bueno, no estaba siendo un 100% sincero. Porque si bien no creo que sea un clon de Kanjuro o un dibujo de Kanjuro... Sí creo que está relacionado con Kanjuro. Para empezar a hablar de esto, hay que irnos al capítulo 974 cuando nos presenta Orochi el pequeño background del traidor. Cuando Orochi está hablando de este traidor, nos muestran una pequeña sombra que es más chica incluso que Orochi. Y tiene una forma medio rara. Lo cual me da a pensar que tal vez el cuerpo de Kanjuro que nosotros conocemos, tal vez no sea la verdadera forma de Kanjuro. Esta forma de Kanjuro que conocemos, tal vez sea maquillaje... O una armadura como la de Cracker en Whole Cake, que recubre al verdadero Kanjuro y su forma. Cuando Orochi habla de este traidor en ese mismo capítulo, nos dice que este traidor siempre fue un actor desde su nacimiento. Sus padres murieron en escena, pero cuando sus padres murieron, este traidor, Kanjuro, perdió la esencia y que solamente vive para actuar. Cuando termina un papel, tiene que entrar en otro. No puede vivir si no está interpretando un nuevo papel. En las mismas palabras de Orochi, este hombre no conoce lo que es la vida fuera de un escenario. Y cuando Kanjuro finalmente confiesa y revela que él es el traidor, Kanjuro les dice a los vainas que la verdad, él la pasó muy bien junto a ellos. Kanjuro simplemente estaba interpretando un papel, el papel de un infiltrado, pero que la verdad hubiese sido muy feliz si hubiese podido seguir interpretando este papel y haber luchado en contra de las fuerzas de Kaido al lado de los vainas. Pero cuando Orochi lo llama y le dice fin del show, ese personaje ya no existe, ya no está en un show, ya no hay escenario para este personaje. Termina revelando su verdadera identidad y solamente hay una cosa que le resta hacer a este personaje y es morir. Porque como dije antes, este hombre perdió la esencia, solamente vive para actuar. El personaje, cuando ya no lo necesita, tiene que morir. Pero también, como dije hace rato, si este personaje solamente es una armadura de tinta, maquillaje de actor, como lo quieran llamar... Tal vez no murió el verdadero Kanjuro, sino la armadura de Kanjuro, el maquillaje de Kanjuro fue lo que Okiku cortó. Y el verdadero Kanjuro sobrevivió. ¿Y qué es lo que hace esta persona, según Orochi, cuando termina de interpretar un papel? Kanjuro comienza a interpretar el siguiente papel. Solo que esta vez es el mismo, el que se está dando el trabajo, el papel, el rol para actuar como su antiguo jefe, su antiguo amo, Kosuki Oden. Para así poder cumplir con lo que a él le hubiese gustado que pasara. Seguir peleando junto a los vainas para poder luchar en contra del ejército de Kaido. Así también, abriéndonos la posibilidad a un arco de redención del clan Kurosumi, ayudando al clan Kosuki a retomar el poder. Gracias a Kanjuro. Suscríbanse al canal si les gustó la teoría y todo el análisis en general. Quiero saber lo que ustedes opinan al respecto. Traigo contenido todo el tiempo, así que en serio, suscríbanse. No se quieren perder todo el contenido que voy a estar trayendo próximamente en cuanto me reparen la computadora. Voy a estar subiendo unos cuantos videos por semana. No les va a faltar contenido. Dejenme en los comentarios qué es lo que ustedes opinan de la teoría, de todo el análisis en general. Si les gustó el video, como siempre les digo, dejen like. Y si no les gustó el video, pueden dejar un dislike. No me voy a enojar, pero me voy a poner triste. Hasta la próxima.